Tú piensas que yo no te merezco, pero no sabes siquiera lo que ofrezco Mírame bien, pero mírame bien, yo soy quien te puede enseñar a amar Y tú no quieres saber nada de mí, me ignoras como si no existiera para ti Pero yo te quiero decir algo que no ten tu mirada ayer, así que Ven conmigo, ven conmigo baby, ven conmigo, ven conmigo baby Detrás de cada rechazo tuyo hay un sí, no lo mientas, tú sabes que me quieres a mí Dime que sí, dime que sí, no te arrepentirás de aquí Así que, ven conmigo, ven conmigo baby, ven conmigo, ven conmigo baby Y déjate amar, déjate amar, puedes en mí confiar si me puedes conocer Y verás que sí